Cuando todo está perdido, mientras haya una ciudadanía consciente, con la fe y la esperanza activadas, ciudadanía capaz de dar y emprender nuevos y mejores rumbos. Como nos dice el Papa Francisco, no tengamos cara de velorio o cementerio, sino de fuerza transformadora. El llamado final, pues, es a desarmar los espíritus, a desplegar una creatividad solidaria y a mantener la esperanza contra toda esperanza, porque la última palabra le corresponde siempre a la vida y a la justicia, la verdad y el amor. Asimismo, el nuncio apostólico de su santidad del Papa Francisco en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, envió una salutación especial durante esta ceremonia de apertura y también se pronunció a propósito de la realidad venezolana. Las dificultades que encuentra el diálogo están bajo los ojos de todos. La pregunta de fondo es, ¿hay una verdadera voluntad de diálogo? Una dificultad es la diversidad de visiones que existe internamente en la MUD. Existe quien considera el diálogo como inevitable para el futuro del país y quien piensa que la única solución sea un cambio político rápido y que el diálogo sea un obstáculo para esto. Sabemos que también al interior del oficialismo existen posiciones muy diversificadas referentes a la voluntad de diálogo. Hay distancia entre el lenguaje que se usa durante las reuniones del diálogo y las declaraciones públicas que siguen inmediatamente después de las reuniones. En este contexto, así problemático, la pregunta, ¿por qué el diálogo? Porque la historia nos dice que antes o tarde los pueblos necesitan el diálogo. La particularidad de esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana es que estuvieron presentes los dos cardenales venezolanos. A continuación, escuchamos las declaraciones del cardenal Baltasar Porras, quien envió un mensaje a Venezuela. En este mes de enero siempre se trata sobre la situación del país. No podemos ocultar la angustia que existe en el pueblo venezolano, la crisis que está padeciendo el país en todos los órdenes. Pero esto no puede ser en ningún momento motivo para la desesperanza ni motivo para el desánimo, sino todo lo contrario. Estos males que vive el país han sido producto en buena parte de la propia sociedad venezolana, de nosotros mismos. Hay responsabilidades distintas en los distintos sectores, pero a cada uno de nosotros nos toca, y nos toca hacer algo, y hacer algo positivo para que, de manera pacífica. Pero esto exige coraje, constancia, racionalidad, respeto de los unos para con los otros. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana se realizará hasta el próximo jueves 12 de enero, día en el que los obispos venezolanos darán a conocer una exhortación pastoral en base a la actual situación del país. Con esto,